Muy buenos días. Son las 8 y 59 minutos de la mañana. Es decir, hoy ganamos un minuto. Comenzamos un minuto antes. No, ya son las 9 en punto. Fue menos de un minuto. Fueron apenas segundos que comenzamos antes. En este momento, las 9 en punto de la mañana de este miércoles 3 de julio, usted está sintonizando En Conexión. En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí es donde nos saluda el amigo Alcides Durán, Javier Miguez desde Barcelona, España, Douglas Isturis en El Salvador, Carlos Cuevas en Westchester, Guillermo Uceche en Puerto Ordaz, Hugo Boscan en Jatiba, Valencia. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. Hoy no he tenido... Ah, no, aquí está Edgar Bravo en Madrid, Gerardo Serrao en El Doral, el ingeniero Nava en Caracas, María Morales, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Vertex, Adolfo Donquis, Dice Chere Ramos, Luis Duarte en Boston, Antonio Rodríguez, el Mike Malón está hoy manejando en Cincinnati, José Jovera en Siracusa, Nueva York, Nelsa Vivas en Caracas, Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente, Magali Hernández en Dublín, Ani Galvis con Mimón en Toronto, y le mandan cariños a Barbaritas, a Edabón en Orlando, Carmen Salas en Bogotá, Adán Bento en Winter Garden, Carlos Arteaga, José de Villa en Maracaibo. Gracias, gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola, para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a toda nuestra querida audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, apoyando en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santo Tomás, el apóstol. Felicitaciones, pues, a todos los Tomás y a todas las Tomasas. San Anatolio de Constantinopla, San Anatolio de La Odisea, San Dato de Rávena y San Felipe Van Van Min. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos hoy la luna menguando en Géminis, luna de comunicación, luna pruena para todo aquel que quiera enviar mensajes, comunicarse con los demás. Es la luna también de la dispersión, la luna de la distracción. La dispersión estará en el ambiente, dice aquí. No es recomendable realizar tareas que requieran mucha concentración o profundidad. Y las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Buena para todo aquel que quiera dirigirse a un público, a más de una persona. Es una luna propicia, pues, para anunciantes, publicistas, comunicadores, líderes de todo tipo, líderes religiosos, pastores, en fin. Luna menguando en Géminis, sol en cáncer, este miércoles 3 de julio del año 2024. Para el día de hoy, hoy 3 de julio es el día, ya lo tengo acá, el día internacional libre de bolsas de plástico. Las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también de los más perjudiciales para el medio ambiente. Países como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido considerablemente su consumo. Es el Día Mundial del Síndrome de Rubinstein-Tiby. Esta es una enfermedad rara, originada generalmente por una mutación genética en el gen CBP, o gen de la proteína de la unión, CREP, y el gen EP300. Es conocido como el síndrome de los pulgares anchos. En la Argentina es el Día del Locutor y el Día del Bioingeniero. Es el Día de la Independencia en Bielorrusia. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington conversando con Moisés Naín. Con Naín hablaremos del panorama político actual en Estados Unidos y también, ¿por qué no? Conversaremos algo sobre la situación en Venezuela cuando estamos ya cada día más cerca de las elecciones. De Washington iremos a Ginebra, donde está Luis Carlos Díaz. Hoy se presenta el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. ¿Qué tiene que decir sobre Venezuela? Es importante conocerlo. De Ginebra iremos a Bilbao, donde está la profesora Carmen Beatriz Fernández, politóloga. Con ella vamos a abordar el diálogo que se empieza hoy entre el gobierno de Maduro directamente, representado por Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, con altos personeros del gobierno de Estados Unidos. Ya no está Juan González, cosa que es buena, pero veremos quiénes son los del gobierno de Estados Unidos. De Bilbao iremos a Londres para conversar con el profesor Francisco Carvallo de la Universidad de Londres. Con él analizaremos las elecciones de mañana, 4 de julio, donde es muy probable que los conservadores pierdan el poder. Después iremos a Barcelona para conversar con Enrique Bernard. Él es ex profesor universitario y es experto en los temas del marketing digital. Con él vamos a abordar un tema interesantísimo. Amazon cumple 30 años. Pues bien, ¿de qué manera Amazon nos ha cambiado la vida? Ha cambiado la vida del retail, del comercio. Eso lo vamos a abordar con Bernard. Y el foro del día de hoy se lo vamos a dedicar a la mente rumiativa. ¿Qué es la mente que rumeo? Rumiante es la vaca, ¿verdad? Pues bien, porque la vaca va, el alimento va a sus cuatro estómagos. Pan, sabonete, libro y cuajar. Fíjense, todavía me lo recuerdo. ¿Sí? Así se llaman los cuatro estómagos de la vaca. Entonces tiene que ir rumiando de un... Pues bien, la mente rumiante es esa mente que se obsesiona en una sola idea. Y al obsesionarse en una sola idea, pues pierde perspectiva, pierde una gran cantidad de cosas. Y la gente puede terminar muy deprimida. Ese será nuestro tema en el día de hoy. Lo vamos a abordar con el psicólogo José Miguel Valera en Caracas y con la psicóloga Inamar Cabrera en Ciudad de México. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy. Miércoles 3 de julio. El 3 de julio de 1553, en la isla Juana, la actual isla de Cuba, El corsario francés Jacques de Sors, ataca la aldea de La Habana. No era ni siquiera ciudad ni poblado, era una aldea. Y la isla no se llamaba Cuba, sino Juana. El 3 de julio de 1775, George Washington toma el mando de las tropas sublevadas en contra de Inglaterra. El 3 de julio de 1810, nace Rafael María Varal, historiador, escritor, poeta, venezolano, autor del primer diccionario de galicismos del español. Y Varal, esto no lo saben muchos, fue el primer hispanoamericano en la Real Academia de la Lengua Española. El 3 de julio concluye la batalla de Gettysburg, la cruenta batalla de Gettysburg. Se considera la batalla más grande librada en el continente americano por el número de soldados en pugno, en batalla. Terminó con la victoria de la Unión, y allí se consolidó el triunfo del norte contra el sur. El 3 de julio de 1883, nació el gran Franz Kafka, en Praga. Escritor bohemio, bohemio porque venía de la región de Bohemia, allá en la República Checa, judío, escribía, toda la obra la escribió en alemán, autor sumamente influyente, la metamorfosis, el castillo, en fin. El 3 de julio de 1884, Dow Jones publica el primer índice bursátil, el Dow Jones Transportation Average. El 3 de julio de 1886, Carl Benz patenta oficialmente el Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil autopropulsado. El 3 de julio de 1940, nació el gran César Tobar, extraordinario pelotero criollo de los leones del Caracas. Hizo carrera magnífica en grandes ligas con los mellizos de Minnesota. Falleció en el año 94, muy joven, a los 54 años. Hoy está cumpliendo 62 años Tom Cruise y está cumpliendo 53 años Julian Assange, ya en Libertada, ya en Australia. El 3 de julio de 1976, Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno español, el primer presidente luego de la muerte de Francisco Franco y del fin de la dictadura. Y otra noticia importante en España, el 3 de julio del año 2005, en España entra en vigor la legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 3 de julio de 1935, nació el gran Cheo Feliciano. Cheo se nos fue en un accidente de tránsito el 17 de abril del 2014, a los 78 años. Y el 3 de julio de 1940, nació Fontella Bays. Fontella Bays falleció en el año 2012, a los 72 años. 3 de julio de 1952, nació Laura Branigan. Laura Branigan estaría cumpliendo 72 años, pero se nos fue a los 52 en el año 2004. El Editorial, con César Miguel Rondón. Semanas atrás, a propósito de la visita de la flotilla cubana, perdón, rusa, a La Habana, tuve una conversación con Robert Evan Ellis. Robert Evan Ellis es profesor en el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de los Estados Unidos, en Washington, y cuando le entrevisté, le pregunté por la razón de esa flotilla, y él no le dio mayor trascendencia, pero asomó algo que me llamó realmente la atención. El señor Robert Evan Ellis, en ese momento, semanas atrás, hace casi un mes, me dice, el detalle de esa flotilla es que está en el Caribe, y puede bajar hacia las costas, hacia el Caribe Sur, hacia las costas de Venezuela, en un momento donde Venezuela va a entrar en un proceso electoral, que es muy complicado y complejo para el gobierno de Nicolás Maduro, porque la permanencia de Maduro en el poder está en riesgo. Por primera vez, realmente, la revolución bolivariana está en peligro de salir del gobierno. Bueno, advertía el señor Ellis que quizá, pues, el régimen apelaría a cualquier razón para no realizar las elecciones, vistas esas circunstancias, y entonces le entró a la posibilidad de que se jugase algún escenario de guerra o de conflicto de envergadura, por ejemplo, con el exequivo. Cualquier posibilidad está allí en las diversas opciones que se puedan barajar. Lo que me llama la atención es que eso nos lo advierte el señor Robert Evan Ellis, estratega del ejército de Estados Unidos, profesor en Washington, hace casi un mes, y ahora leo la noticia de que un grupo de barcos de la Marina de Guerra de Rusia llegó al puerto de la Guaira en el día de ayer. El arribo de estos buques forma parte, aquí dice, de una visita protocolar. Así lo informó la embajada de Rusia en Caracas, a través de un comunicado que compartió en su cuenta X. En el puerto venezolano de la Guaira se celebró una ceremonia de bienvenida a un destacamento de buques de la flota del norte de la Armada de Rusia, la fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Academic Pashin. Según el portal Sputnik Mundo, el objetivo de esta representación naval en Venezuela es garantizar una presencia estratégica en importantes zonas operativas. ¿Qué quiere decir garantizar una presencia estratégica en importantes zonas operativas? La nota de prensa cierra diciendo, se tiene previsto que la flotilla permanezca en puerto venezolano hasta el sábado 6 de julio. Además, la tripulación participará en el desfile cívico-militar del 5 de julio en conmemoración de la independencia de Venezuela. Soldados rusos, pues, desfilarán en la fecha patria venezolana. Ahora, ajá, ¿y qué hace esta flotilla o esta escuadra, estos buques? Y, por no dejar, ¿qué pasó con la flotilla, con la fragata misilística y el submarino nuclear que estaban en La Habana? Porque no son estos, ¿no? Aquí estamos hablando de la fragata almirante Gorshkov y el petrolero academic Pashin. De manera, pues, que sería prudente volver a llamar al señor Robert Emanellis porque no estaba desacertado en sus observaciones de hace ya un mes. Veremos, veremos. Son las 9 y 20 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 3 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9 y 22 minutos vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Cientos de candidatos se han retirado de las elecciones legislativas en Francia. Una iniciativa coordinada de múltiples partidos para consolidar el apoyo y mantener a la extrema derecha fuera del poder. Los partidos de izquierda y el bloque centrista del presidente Emmanuel Macron están retirando a los candidatos para asegurar que el rival de la extrema derecha en cada distrito electoral enfrente a un candidato que tenga más posibilidades de ganar. Y los británicos acudirán a las urnas mañana sintiéndose más pesimistas sobre sus perspectivas económicas y su nivel de vida que casi cualquier otro país rico. Factores que probablemente impulsarán una aniquilación electoral ampliamente esperada de los gobernantes conservadores después de 14 años en el poder. El opositor partido laborista está listo para ganar una fuerte mayoría parlamentaria. Y aunque los analistas dudan de que pueda poner fin al malestar económico del Reino Unido. Un crecimiento lento, una pesada carga de deuda y unos servicios públicos inestables. El economista jefe del Deutsche Bank en el Reino Unido apuntó a una mejora en el sector de consumo y sentimiento empresarial de proyectar un dividendo económico para el próximo gobierno. El presidente argentino Javier Milei defendió su afirmación de que el intento de golpe de la semana pasada en Bolivia fue un montaje y continuó sus ataques contra el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en una publicación en redes sociales en las que se refirió a un dinosaurio idiota. Si bien la identidad del dinosaurio idiota nunca fue detallada, aunque hay sospechas evidentes, es claro para los argentinos que está hablando de Lula da Silva. El presidente Joe Biden enfrenta una creciente presión dentro de su propio partido por su candidatura para permanecer en la Casa Blanca. Varios demócratas han pedido abiertamente que se haga a un lado. Las encuestas demócratas mostraron que las cifras de favorabilidad de Biden se desplomaron más en una sola semana que en años y algunos lo criticaron por culpar de su pobre desempeño en el debate a un viaje al extranjero varios días antes. La campaña de Biden buscó calmar a los donantes enojados y ABC News transmitirá una entrevista con él el próximo viernes abordando parcialmente las preocupaciones de que rara vez enfrenta preguntas difíciles. La fecha de la sentencia de Donald Trump en su caso de dinero secreto, Hush Money, en Manhattan, se ha retrasado al menos hasta el otoño. La sentencia de Trump estaba programada para el 11 de julio, cuatro días antes de la Convención Republicana. Pero los fiscales dijeron que no se opondrían a retrasarla dado el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial después de que Trump solicitara un retraso. El juez Juan Merchan accedió a la solicitud y fijó sentencia para el 18 de septiembre como muy pronto. El huracán Beryl avanza hacia Jamaica después de dejar lo que el primer ministro de Grenada, Deacon Mitchell, llamó una destrucción inimaginable y total en dos de las islas del país. Tenemos que reconstruir desde cero, dijo Mitchell. Beryl ha batido récords como la tormenta más temprana en alcanzar primero la categoría 4 y luego la categoría 5 de la temporada de huracanes del Atlántico. Después de alcanzar su punto máximo ayer, se movía hacia el oeste temprano esta mañana como tormenta categoría 4, lo que llevó a los funcionarios a emitir alertas de inundaciones en Jamaica y en las islas Caimán. Un estudio reciente encontró que el aumento de la temperatura del océano hace que sea más probable un crecimiento tan rápido de grandes tormentas en el Atlántico. Al menos siete personas murieron, dos hombres y una mujer, mientras que cinco se encuentran desaparecidas y 25.000 resultaron afectadas por las inundaciones del río Manzanares, en el municipio Montes del estado Sucre, al oriente de Venezuela, lo que provocó graves daños en Cumanacoa. La crecida del río dejó a 8.000 viviendas afectadas, de las cuales 400 tienen pérdida total y 1.200 son recuperables. Entre las afectaciones hay interrupción de servicios como agua y electricidad, que afectan a 25.000 personas, mientras buscan a las cinco desaparecidas. La oficina de Cáritas en Cumaná, el brazo social de la Iglesia Católica, puso a disposición sus instalaciones para recibir insumos no perecederos y agua potable para ayudar a los afectados. La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, está muy golpeada luego de que le cayera un árbol encima al carro donde viajaba en Cumanacoa, Estado Sucre. La información la confirmó el propio Nicolás Maduro, ayer en la tarde en Venezolana de Televisión. Maduro dijo, Jorge Rodríguez no está presente, porque lamentablemente nuestra compañera Delcy Rodríguez tuvo un percance en Cumanacoa. Y detalló Maduro que varias personas del equipo de Delcy Rodríguez también están lesionadas. Dijo Maduro, se pararon debajo de una mata de mamón y pegó un ventarrón durísimo que tumbó varios árboles y uno le cayó encima. Eso es lo que se llama un mamonazo. Y la noticia que dio pie a nuestro editorial de hoy, un grupo de barcos de la Marina de Guerra de Rusia llegó al puerto de La Guaira en el día de ayer. El arribo de estos barcos forma parte de una visita protocolar a Venezuela. Así lo informó la embajada de Rusia en Caracas a través de un comunicado que compartió en la cuenta X. Dice, en el puerto venezolano de La Guaira se celebró una ceremonia de bienvenida a un destacamento de buques de la flota del norte de la Armada de Rusia, la fragata almirante Gorshkov y el petrolero Academic Pashin. Según el portal Sputnik Mundo, el objetivo de esta representación naval en Venezuela es, cito, garantizar una presencia estratégica en importantes zonas operativas. Se tiene previsto que la flotilla permanezca en el puerto venezolano hasta este próximo sábado 6 de julio. Además, la tripulación participará en el desfile cívico-militar del 5 de julio en conmemoración de la independencia de Venezuela. Estas son las noticias más resaltantes hasta este momento en el día de hoy. El reloj nos dice 9 y 29 minutos de la mañana. Capicúa, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde está Moisés Lain. Moisés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Es siempre un gusto. Gracias. Moisés, hay muchos temas para conversar. Y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Vamos a comenzar por Estados Unidos, donde creo que el elector estadounidense no la tiene nada fácil entre un candidato criminal convicto por un tribunal de Manhattan y un candidato que está en la presidencia y, por lo visto, pues, realmente afectado de senilidad. ¿Qué representa eso para la nación más poderosa del planeta, Moisés? Confusión, ansiedad, perplejidad y, como tú dices, están los votantes que están pendientes de qué es lo que va a pasar. No hay duda de que ambos candidatos dejan mucho que desear, que no deberían ser candidatos a la presidencia. Pero la gran pregunta es cómo un país que tiene tanta sofisticación tecnológica, tanto capital, es el primero del mundo en tantas categorías, la categoría de gobernanza, de tener cómo acordar cómo se gobierna, quién gobierna, cuándo, bajo qué reglas. ¿Cómo puede ser tan defectuoso este sistema de selección del líder del país más importante del mundo? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué paradoja puede explicar un absurdo de ese tamaño? Me estás dando la oportunidad de hablar de uno de mis libros, que se llama El fin del poder. Esencialmente ese libro, como tú sabes y fuiste tan amable de presentarlo en su momento, el libro argumenta que el poder ya no es lo que era antes y que es más fácil de obtener, pero más, mucho más difícil de usar y más fácil de perder, por ende. El poder se ha fragmentado en mil pedazos. Eso no quiere decir que no hay centros y acumulaciones de poder muy importantes. Rusia sigue siendo, a pesar de sus problemas, un país importante. Los banqueros, los medios de comunicación, las empresas de tecnología, las plataformas, en fin. Hay grandes concentraciones de poder, pero ya no son lo que era. El poder ahora está más limitado. Su uso es más riesgoso, más complejo y da menos resultados inmediatos de lo que daba antes. En ese libro, El fin del poder, yo destaco cuáles son todas estas fuerzas que hacen que el poder ahora sea menos de lo que era antes. Y eso se ve en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, como estamos hablando ahora, pero lo vemos en el ámbito de la economía, de los negocios, del deporte, de la cultura, las universidades, los sindicatos. Donde uno ponga la vista, vas a ver estas tendencias de la fragmentación del poder y que no hay realmente un jugador definitivo, un protagonista que es el que todo lo define. En el pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, estaban los líderes ya más antiguos del partido, los que cuidaban el partido y que cuidaban que los procesos de selección no fueran demasiado arbitrarios. Y a esos líderes no sabemos quiénes son, no sabemos a quién llamar. La jefe del partido republicano en estos días es la esposa de uno de los hijos de Donald Trump, no necesariamente el más aventajado, el más visible de todos ellos. Entonces eso te da la sensación, te comunica la sensación de fragmentación, perplejidad y ansiedad que todo esto genera. Discúlpame la larga perorata, pero... No, 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 es pertinente. Si no sabemos quién está gobernando y dice son fuerzas, ¿cuáles son esas fuerzas? ¿Quién realmente manda hoy por hoy entonces? ¿Quién tiene el poder? Todos y nadie, ¿verdad? O sea, no hay duda que las empresas tecnológicas, las que estamos hablando del Zoom, el TikTok, el Amazon, todas estas son empresas gigantescas, que han generado gigantescas ganancias a sus dueños. Pero también están los terroristas, que no terminan de desaparecer, sino que parecen multiplicarse. Están los bancos y todo el sector financiero de Wall Street. Está Hollywood, con todas sus actividades de moldear la opinión y la cultura. La cultura, el deporte, en fin, el punto concreto es que no hay tal cosa como un líder definitivo que controla, maneja y determina los resultados políticos del país. Si es así, entonces no hay un rumbo claro hacia dónde dirigirse. La nación, una nación como esta, no tiene entonces un destino claro. Pongamos que gana el señor Donald Trump. ¿Qué ocurre? Bueno, él ha sido muy concreto en lo que ha dicho que iba a hacer. Vamos a ver si una vez que está en el poder, va a tener el poder de hacer lo que quiere. Esto de, tú sabes, expulsar a casi 12 millones de personas que entraron ilegalmente en los Estados Unidos. Eso lo repite constantemente en sus actos de campaña, que quiere salir de estos que han entrado ilegalmente. Bueno, esa es una tarea, imagínate simplemente sentarse una vez y decir, bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para identificar y trasladar a otros países que los acepten a 12 millones de personas. Eso es como construir un nuevo país. Y esa es una de sus ofertas. La otra de sus ofertas es la de terminar la guerra entre Ucrania y Rusia en 24 horas, básicamente dando a entender que él llamaría a Putin y dice, quédate tranquilo, te garantizamos una parte de Ucrania a ti. Y no es desconocido la gran afinidad, amistad y solidaridad que hay entre Putin y Trump. Te vas viendo la lista de cosas que él ha prometido. Y bueno, no hay duda que sería una democracia diferente a la que hemos conocido y una economía también muy distinta a la que hemos conocido. Bueno, tiene el visto bueno de la Corte Suprema, tiene mayoría de jueces, la última decisión, la decisión reciente de esta semana, pues que le beneficia y que ha puesto en pánico a algunos teóricos del derecho, ¿no? Porque ya el señor Trump está por encima de la ley. No sería un mero expresidente, sería alguien muy distinto. ¿Tendrá todo el poder ese señor, esa especie de emperador que va a elegir esta república? Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Y yo creo que su primera presidencia también nos da una idea de esto. Una de sus promesas más importantes, las que repetía todo el tiempo, era la de construir una muralla, una pared entre Estados Unidos y México. Y de hecho la empezó a construir, pero hoy no llegó muy lejos. Esta es una de sus promesas más caras y más cercanas a su corazón. Eso él quiere su reja. Y bueno, eso no sucedió entonces. Es un ejemplo de las cosas con las cuales él está muy comprometido, pero que hay todo tipo de otros protagonistas que le van a hacer eso imposible o más difícil de lo que él cree. El señor Trump tiene el discurso, que es un patrón en el discurso de extrema derecha, anti-inmigrantes, se ven en Estados Unidos, se ven en Europa. Y me llama la atención que cuenta con el respaldo de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, los venezolanos le apoyan con mucho fervor a Donald Trump. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Teniendo un discurso tan contrario al inmigrante. Es la exportación del chavismo, es la globalización del chavismo. Es increíble cómo Chávez y luego Maduro y sus asesores cubanos, etc., han logrado imponerle a nuestro país, a Venezuela, una forma de gobernar, hasta una forma de hablar, una forma de actuar, una forma de definir quiénes son amigos y quiénes son enemigos y cómo se les trata. Hay todo un decálogo de cosas que Chávez trajo a la bandeja de decisiones que hacen que sea perfectamente natural para un venezolano que ha sido tan hostigado en Venezuela llegar y decir, déjame buscar al que le dé la patada más fuerte a la mesa. Y ese es el más brutal, el más chavista de los candidatos, ciertamente, Donald Trump. Estamos asumiendo que gana Donald Trump las elecciones. ¿Eso es un hecho? ¿Puede Joe Biden ser la gran sorpresa y repetir en la Casa Blanca? Nadie lo sabe. Y quien te diga que sabe cuál es el pronóstico de quién es el próximo presidente de Estados Unidos, está en su invención y su punto de vista que es tan válido como el de cualquier otro. Hasta los principales encuestadores de Estados Unidos están estos días aclarando que todas sus estimaciones son eso, son estimaciones sujetas a cambios, vaivenes, retrocesos y avances y sorpresas. Entonces, es bueno tener cautela antes de anunciar quién es el próximo presidente. Pero, como dicen los encuestadores, si las encuestas fuesen hoy, Donald Trump ganaría las elecciones. Pero las encuestas no son hoy. Y en política, lo que falta entre aquí y las elecciones es una eternidad. ¿Qué pasó en el debate, Moisés? Es una vergüenza, pena ajena. Uno se pregunta, pero este señor lo tuvieron encerrado practicando en Camp David semanas para que llegue con este desempeño claramente afectado. A mí me dio una combinación de pena ajena con lástima, con furia, como se permite. Y, de nuevo, vuelvo a lo que ya dije, César Miguel. Cómo este país, que es tan sofisticado en tantas cosas, maneja tan mal el término, este proceso. Y habíamos visto un preludio a esto en las elecciones de George W. Bush y Al Gore, donde efectivamente Al Gore ganó la presidencia, pero no se la quisieron entregar y había muchas dudas y había muchas... Y para evitar una gran catástrofe constitucional, electoral, en ese momento Al Gore concedió la victoria a George W. Bush. Y eso fue muy defectuoso, esa manera de llegar a ese presidente fue muy defectuosa. Y eso ha seguido, ¿no? De ahí en adelante las elecciones de Estados Unidos se volvieron un enredo que nos ha llevado a esta patética situación donde, repito, el país más sofisticado del mundo en tantas cosas resulta ser uno de los más primitivos del mundo. O sea, muchas veces uno ve lo que están haciendo en la Corte Suprema y piensa en Venezuela. Es increíblemente brutal la manera como los jueces de extrema derecha que están hoy en la Corte Suprema imponen sus puntos de vista sobre tres mujeres que forman parte de la Corte Suprema, pero que de una manera brutal las excluyen sus puntos de vista y no hacen el mayor intento de reconciliar percepciones. Moisés, te voy a pedir que, por favor, te quedes con nosotros durante esta breve pausa porque me gustaría que conversasemos un poquito sobre Venezuela y da cuenta que estamos a días, pues, semanas de la fecha electoral. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Una pequeña pausa y ya continuamos esta conversación con Moisés Naim. Esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM, en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, En Conexión, por Éxitos 107.1 FM. Hola, amigos de 107.1 FM. Les saluda Marta Yervis. Quiero invitarles a escucharme en 360 grados, un lugar de cambio donde aprenderemos sobre recursos humanos, finanzas, inversiones y temas de actualidad que nos interesan a todos. No olviden, los espero este sábado a las 8 y 30 de la mañana. César Miguel Rondón está en Conexión, por Éxitos 107.1 FM. El 3 de julio de 1968, The Equals estaba en el primer lugar en el Reino Unido con ese tema, Baby Come Back. Bien, regresamos a nuestra conversación con Moisés Naim. Moisés, ¿qué puede ocurrir en Venezuela el 28 de julio? No lo sé. Ciertamente está muy claro que el gobierno está haciendo cosas indebidas, que debido a la falta de veedores, de personas que son independientes, garantizan la transparencia, la veracidad de las elecciones. Son elecciones chucutas, pero son elecciones que hay que respetar, si se puede, aunque es posible que el gobierno haga cosas que hagan que las elecciones sean inaceptables. Y bueno, en política hay milagros, ¿verdad? También, María Corina Machado es un milagro. Si uno ve la lista de obstáculos que se le han puesto históricamente a ella y cómo con su tenacidad ya legendaria las enfrenta y los logra vencer. Bueno, hay muchos milagros en la trayectoria política de María Corina Machado y vamos a ver qué sucede, pero yo, al igual que te dije antes con respecto a las elecciones de Estados Unidos, yo creo que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, incluyendo al gobierno de Maduro y sus asesores cubanos. A ver, el perder el poder es algo impensable para buena parte de los altos personeros del régimen. ¿Qué podrían hacer para evitar perder el poder si, como se dice, pues, si hubiese elecciones limpias, honestas y transparentes, pues es un hecho que ganaría el señor González Urrutia. No hay esas elecciones óptimas, pero ¿qué otro recurso pueden hacer? Lo más importante para ellos es no tener a la oposición en la calle. En estos momentos la oposición es la gran mayoría del país. O sea, hay ochenta y pico por ciento de los venezolanos encuestados dicen que no toleran más esta situación y dan su apoyo a María Corina y al señor Urrutia. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Si la gente sale masivamente en la calle, va en protesta por una elección chucuta, trampeada, fraudulenta y no observada por los observadores internacionales, la violencia en la calle es algo que hay que prevenir y que al gobierno también le interesa que se prevenga, ¿no? Pero vamos a ver, porque muchas de estas cosas muchas veces no son organizadas, sino que son espontáneas, ¿verdad? Dijo Maduro que iba a hablar directamente con el gobierno de Estados Unidos, conversación que debería comenzar hoy. No va a estar... Es decir, ya él dijo que iba a enviar a Jorge Rodríguez y a Héctor Rodríguez. No sabemos quién conversaría por el gobierno de Estados Unidos. En todo caso, sabemos que no es ya el señor Juan González, de quien hablamos bastante en otra oportunidad. ¿Qué se puede hablar en este momento? Eso de que hay negociaciones oficialmente andando, no es cierto. Las conversaciones han estado de manera muy secreta, pero ha habido negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado y algunos otros protagonistas, y el gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, eso existía, eso no es una novedad. Lo que pasa es que ya Maduro y los suyos nos han educado a no estar creyendo nada en las negociaciones. Los propios estadounidenses, el propio gobierno nos ha educado a no creernos lo que nos cuentan, ¿no? ¿Cuántas veces nos han anunciado que tienen una negociación y una mesa de negociación? Y que bueno, que esta sí es verdad, y Barbados, y los lugares exóticos a los que van para hacer sus negociaciones, que después llegan a un acuerdo que inmediatamente a los 30 segundos dejan de cumplirlo, ¿no? Así que creo que el escepticismo en este caso es perfectamente justificado por la experiencia histórica. ¿Es factible la salida del chavismo del poder, Moisés? ¿Es posible que un venezolano lo conciba? Sí, sí se puede concebir, pero es muy difícil porque la definición de chavista ahora ha cambiado y está cambiando. No es imposible imaginar una negociación difícil de tragar donde el gobierno, la dictadura de Maduro ofrece cargos de varios ministerios y otros cargos en organismos públicos y un acuerdo de ciertas cosas. Eso es posible, pero de nuevo, ha sido hasta ahora muy escurridizo. Ellos no han necesitado realmente hacer grandes concesiones. Si uno ve la historia de las sanciones, si uno ve la historia de qué es lo que ha hecho los Estados Unidos con respecto a Venezuela, es patético lo incompetente, inepto, fracasado, inútil que ha sido el gobierno de Estados Unidos en su manejo de la situación de Venezuela. ¿El actual? ¿Solo el actual? No, no, eso trasciende, eso comenzó. No, acuérdense el entusiasmo que generó Donald Trump cuando dijo que todas las cartas estaban sobre la mesa, en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a calcular la invasión militar y por dónde es que iban a entrar los marines, etc. Todo el mundo se convirtió en un experto militar. Y era mentira, era simplemente tal como dijo su propio secretario, en ese momento el secretario de Asuntos de Seguridad Nacional, dijo que ellos nunca contemplaron una intervención militar, jamás. Y bueno, y Venezuela, en cambio, Venezuela y los venezolanos, tan desesperados por la situación, están dispuestos a oír todo y creérselo todo. Claro. Hablando de creérnoslo todo, te pregunté si era factible, si era posible imaginar la salida del chavismo del poder. ¿Es posible imaginarse una Venezuela sin el chavismo? Te cambio la pregunta. Sí, sí, es posible, pero requiere una gran coalición, una gran alianza de la oposición y de actores internacionales que en estos momentos tienen una influencia importante en Venezuela. Yo muchas veces me preocupa mucho que manejar lo que es el post-chavismo puede ser tan traumático y difícil y exigente como una de las grandes tareas. Simplemente para madure los suyos, estar en el poder es una condición existencial. Si ellos no están en el poder, no tienen las armas, no tienen las fuerzas armadas, no tienen el dinero, no tienen quien los cuide a ellos y no tienen quien los cuide a su dinero. Entonces para ellos esto no es simplemente un ejercicio democrático electoral donde hay una gente que va y vota y si sacan muchos votos le dan un cargo o no nombran presidente. Esto no es así. Para ellos salir de Miraflores, salir del poder es un riesgo existencial. Dame una definición de Nicolás Maduro, por favor. Quiero ser... No, no es fácil, ¿verdad? Ciertamente el cargo lo trasciende. Yo no tengo ninguna duda que él no entiende muchas de las cosas que está haciendo o dejando de hacer o que están haciendo otros. Es confundido, pero es brutal, es deshonesto. Y ha sido una debacle. Hay siete millones de venezolanos que son testimonios de lo que ha significado Nicolás Maduro como presidente. Dame una definición de María Corina Machado, por favor. Milagro político. ¿Por qué? ¿Quién lo hubiera imaginado? Acuérdate, nunca nos olvidemos de esas fotos que una vez, ya al principio, cuando estaba Chávez en el poder, hubo una sesión en el Congreso y salió una señora muy grande del chavismo, grande físicamente, y le cayó a golpes a María Corina, le rompió la nariz. Esas son escenas traumáticas que han quedado en nuestra historia, ¿no? Y sin embargo, ahí está. Ahí está. Y con todas las dificultades, lleva años que no puede montarse en un avión en Venezuela, lleva años que no puede salir del país, lleva años que está separada de su familia, lleva años que ha recibido todo tipo de embates, lleva años en los cuales miembros de su equipo, automáticamente por ser miembros del equipo, son penalizados, encarcelados, torturados, etc. Y a pesar de todo, ahí está. Y lleva el liderazgo del país. Como dije, 80% de los venezolanos que opinan en las encuestas, quieren que sea ella y no Nicolás Maduro quien maneje los destinos de ellos y de su familia. Una última pregunta, Moisés. ¿Eres optimista con relación a Venezuela? Sí, y el largo plazo es en lo que hay que pensar. Antes de llegar a esa situación en la que es posible ser optimista, hay que pasar varias trampas y varios obstáculos que nos ha impuesto la dictadura, ¿no? Sí. Te agradezco inmensamente, Moisés, estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Siempre un placer. Gracias. Moisés Naim, desde la ciudad de Washington. Son las 9 y 53 minutos de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, las poblaciones que envejecen en todo Occidente están afianzando el poder de los votantes mayores, inclinando las prioridades políticas hacia temas como las pensiones y alejándolas de temas que los jóvenes aprecian como puede ser el cambio climático. Aunque los votantes de mayor edad han sido durante mucho tiempo más confiables cuando se trata de presentarse a las urnas, su creciente número ha aumentado también su influencia, señaló The Wall Street Journal. Y los resultados son visibles en las campañas electorales en curso en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que Croacia, los Países Bajos y Noruega tienen partidos políticos recientemente creados cuyo objetivo explícito es promover los intereses de los votantes de mayor edad. Las personas mayores, dijo al Wall Street Journal, un exministro del gabinete británico, tienen el dinero y el poder, y ahora también el voto. Gracias, Flor Alicia. Leo que hoy se presenta el informe anual del alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el informe de la oficina del alto comisionado sobre situaciones de derechos humanos en Venezuela que requieren la atención de este consejo. Esto es en Ginebra. Vamos a Ginebra, donde está nada menos que Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Un abrazo gigante, César Miguel, ¿qué tal? Muy bien, caramba, veo que estás vestido muy ginebrino, muy acorde al protocolo. Sí, señor, preparado para la sesión. ¿Qué se espera de la sesión y cuál es el ambiente en este momento allá en Ginebra, Luis Carlos? La oficina del alto comisionado de Derechos Humanos está trabajando en Venezuela al menos desde el año 2019, pero este año ocurrió en el mes de febrero que fueron expulsados del país y fueron expulsados después de que fue detenida y desaparecida Rocío San Miguel. Esta oficina entonces está operando desde Panamá y hay mucha expectativa de parte de la sociedad civil venezolana y quienes sigan los temas diplomáticos para ver cómo se comporta esta oficina. Nosotros vamos a tener participaciones el día de hoy y algo importantísimo de este informe que ya se dijo hoy, vamos a decir, ya se divulgó por escrito es que reconoce que en Venezuela la situación de Derechos Humanos empeora pero es que además han hecho advertencias claras como por ejemplo poner fin a las detenciones arbitrarias y a las desapariciones forzadas. También es un informe que reconoce casos de tortura que se han venido acumulando y sobre todo el tema de la impunidad. Eso no es poca cosa, yo sé que hay gente que nos escucha y dice bueno, pero siempre es así. No, no es así, sobre todo porque en años anteriores se había llegado a decir incluso que la situación estaba mejorando porque Venezuela de cierta manera estaba cooperando con el sistema de Naciones Unidas y ya se dan cuenta que no coopera cuando expulsa a la oficina de este alto comisionado. ¿Qué puede ocurrir en la sesión de hoy? Hoy va a ser clave porque van a reaccionar muchos países entre ellos los que financian el trabajo de la oficina y reaccionarán también la sociedad civil que incluye ONGs venezolanas, disidentes, personas que están trabajando estos temas. Lo que se quiere es que esta oficina, por un lado, monitoree y proteja a los venezolanos durante las elecciones. Hay que entender que en el marco del proceso electoral aumentó la represión, la persecución, hay personas asiladas, hay personas exiliadas y es importante que la ONU, aún estando fuera, pueda activar mecanismos de protección que implica sobre todo hablar con el gobierno venezolano y explicarles los costos que tiene este abuso. Lo segundo es que ya desde hoy se empieza a negociar que en septiembre se renueve el mandato de la misión de determinación de hechos, que sabemos que es un organismo que está investigando crímenes muy graves en Venezuela y que conectan en paralelo con la Corte Penal Internacional. Entonces, esto que se debate en estos espacios diplomáticos hoy va a tener efecto para la Venezuela del futuro en cualquiera de los dos escenarios. Una Venezuela que se cierra más y que se hace más represiva o una Venezuela que hace una transición a la democracia, en los dos escenarios necesitamos la vigilancia de la ONU para acompañar a los venezolanos, sea porque van a salir como migrantes o sea porque viene un proceso de reconstrucción institucional en el país. ¿Quiénes van a intervenir en la sesión de hoy? Hablo primero Fulker Thor, que es el alto comisionado, que además quiso estar hoy personalmente en la sesión. Había una posibilidad de que se hiciera mañana y él no pudiese estar. Luego van a reaccionar distintos estados. Por supuesto van a salir aliados de Venezuela, pero también muchos críticos. Y luego habla Sociedad Civil, que incluye, por ejemplo, Amnistía Internacional y otras organizaciones. Dijiste nosotros en algún momento. ¿Quiénes son nosotros? Ah, estamos hablando de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Yo estoy acá participando con una ONG. Tengo un derecho de palabra también esta tarde. Y claro, como he venido siguiendo este proceso, ya vamos a decir, son cosas que me atañen personalmente. Claro, ¿puedes adelantarnos? ¿Qué dirías? Sí, ya justo te decía que el asunto de la protección sobre los venezolanos es clave, pero creo que también aquí hay que recordarles que ayer, abierta la zona, cumplió tres años detenido y Rocío San Miguel ya tiene cinco meses que ni siquiera ha podido juramentar a su abogado. Pero es que además se suma algo, y creo que te lo podemos decir ya al aire para que tengas una exclusiva. Se ha confirmado la participación, por ejemplo, de María Corina Machado a través de un video y probablemente hable también de la persecución a personas del Partido 20 o los miembros de su partido que están asilados de la Embajada Argentina. Digo, para que veas cómo este foro de sociedades mundiales también le va a dar visibilidad a lo que pasa en Venezuela. ¿Y el hecho electoral, el 28, se tocará puntualmente? Se toca en el sentido de que esta oficina está obligada a garantizar lo más posible que Venezuela mantenga algún tipo de norma o formalidad para ese día. La ONU además siente que está cooperando con el país porque envió un panel de expertos. Este panel de expertos tiene presencia en Venezuela, no tienen un gran despliegue, pero al menos son personas que pueden hacer llegar mensajes desde la Secretaría General de la ONU al Estado y luego reportar lo que pasa. Y aunque ese informe no sea público para todo el mundo, si le permite al secretario Guterres tomar decisiones sobre Venezuela. Yo creo que ese punto es clave porque aunque ya en estos espacios hace tiempo se venía diciendo lo mal que se porta Venezuela y todos esperan que se siga portando mal, hay la posibilidad de contener la represión y que el 28 de julio pueda pasar algo como la gente quiere que pase. Claro, claro. Bien, te deseamos el mayor de los éxitos, Luis Carlos, en la sesión de hoy. Por el bien de todos. Pendientes entonces de Ginebra, César Miguel. Un abrazo gigante. Gracias a ti, Luis Carlos. Luis Carlos Díaz desde Ginebra, la sede de Naciones Unidas. 10 en punto de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, venimos con nuestro foro de hoy, La Mente Rumiante. Esto es En Conexión, por éxito 107.1 FM, en Miami. ¿Qué es una mente rumiante? ¿Por qué la cabeza no deja de dar vueltas y a veces de manera obstinada sobre una misma idea y eso crea tormentos? Vamos a abordar ese tema en la mañana de hoy. En Ciudad de México está la psicóloga especializada en desarrollo de la inteligencia emocional y medicina psicosomática, Inamar Cabrera. Inamar, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? En Caracas está el psicólogo clínico, terapeuta de parejas y sexólogo, José Miguel Valera. José Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Y bueno, aquí presto a compartir este tema que es muy interesante y es muy actual. Está muy presente en la vida de los seres humanos actualmente. Esta tendencia a la rumiación. Muy bien. ¿Qué es esta rumiación? ¿Qué es una mente rumiante, Inamar? Una mente rumiante es una persona que tal cual, es una mente, mejor dicho, ¿no? Que está constantemente pensando sobre la misma idea, ¿no? Que ya no es, y además esta idea, en algún momento la rumiación te deja de hacer otro tipo de actividades, ¿no? Mantiene la mente distraída en ese pensamiento recurrente. ¿Ese pensamiento es voluntario? Ese pensamiento, mira, las personas sienten que no lo pueden controlar, ¿no? Entonces, ahí te podría decir que es involuntario, pero la realidad es que con trabajo sí se puede parar. Con trabajo terapéutico me refiero. Entonces, sí tiene una característica voluntaria. Lo que pasa es que cuando estamos en pensamiento rumiante no creemos que lo podemos controlar. José Miguel, decías, esto es muy actual. ¿Por qué? Sí, en un mundo tan acelerado como el de hoy, en donde estamos bombardeados de información, de conocimiento, de una serie de estímulos, las personas tienden a escapar mucho de sus pensamientos, ¿no? Y están constantemente dándole vueltas a una idea como atrapados en una serie de eso, de pensamientos, de ideas. Están atrapados muchas veces en el pasado, en eso que pudo haber sido, en eso que quise que fuese, o en el temor al futuro. En voy a poder, y eso les roba el presente. Vivimos en un mundo con mucha ausencia de presente. Inamar, danos un ejemplo, por favor, de uno de esos pensamientos, ¿cómo se diría, rumiados, rumiantes? Sí, te puedo poner un ejemplo clásico de la vida laboral, ¿no? Tengo una presentación importante mañana, y entonces estoy todo el día pensando, si en verdad ya está lista la presentación, si debí agregarle una información, si de verdad lo voy a hacer bien, si de verdad van a estar todas las personas que necesito, o me va a salir mal. Entonces puedo tener un pensamiento pesimista o fatalista, pensando, a lo mejor no me va a salir bien, no me preparé lo suficiente, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir buscando. Y al final estás tan metido en tu pensamiento que quizás no estás sentado haciendo la presentación, sino pensando. Ya. Decías, José Miguel, nos falta presente. Nos obsesionamos por el pasado, algo que pudo, si no hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, o por el futuro. ¿Por qué? Sí, nosotros tenemos esa fantasía de controlar, y a veces tenemos esa tendencia a querer editar nuestra vida, ¿no? Me hubiese gustado que eso no pasara, me hubiese gustado que esto fuese distinto. Y la realidad es que nuestra vida es como este programa, es en vivo, ¿sí? Está ocurriendo momento a momento. Hay cosas que tú puedes mejorar y puedes transformar a partir de las vivencias que tuviste, pero ya lo que ocurrió en el pasado ocurrió. Te sirve como una experiencia. Pero a veces nos cuesta aceptar esto, nos cuesta aceptar que esto no lo podemos cambiar y quedábamos dando vueltas en esa posibilidad, en acciones que pudimos tomar y que no tomamos en su momento. ¿Qué riesgos supone esa mente rumiante, Inamar? Fíjate que eso es importante, este tema del pensamiento rumiante, distinguir, ¿no? Lo que acaba de decir, José, de si te lleva a la acción o no. Es decir, si yo estoy pensando en algo constantemente, pero me va a llevar a una solución, entonces no necesariamente es negativo ese pensamiento rumiante. Pero si yo estoy atrapada en el pensamiento y no llevo una solución a una acción como tal, entonces ahí sí es riesgoso porque me quedo estancado, termino con la sensación de estancamiento, de pausa y no avanzo en lo que sea que tengo que hacer en el día a día. Entonces ese es uno de los riesgos, no avanzar, quedarse en pausa y no tener alguna acción o solución sobre un problema. ¿Puede un pensamiento rumiante llevarme a la depresión, Inamar? Un pensamiento rumiante puede llevarte, más bien, la depresión, un pensamiento rumiante es uno de los síntomas o puede ser uno de los síntomas de depresión. Estás estancado en el pasado, pensando y pensando y pensando, tienes sentimientos de tristeza, etcétera, todas las cosas que están relacionadas a la depresión y ahí está el pensamiento dando vuelta. En la ansiedad también está el pensamiento rumiante. José Miguel, ¿y cómo hago para salir de ese pensamiento rumiante? Sí, como decía Inamar, en psicoterapia vamos ayudando a que el paciente aprenda a ser consciente estos pensamientos. Otra forma de llamar estos pensamientos son pensamientos automáticos. Y son automáticos porque hay una parte que aparece sin mucha conciencia del paciente. Pero una vez que el paciente va aprendiendo a ser los conscientes, tiene la capacidad de detener estos pensamientos. Por ejemplo, en mi consulta hay un pensamiento muy común que aparece. Soy insuficiente, dice el paciente. No soy capaz, soy insuficiente. Y eso es como un ataque que nos hacemos, una lucha interna que nos va debilitando. Cuando el paciente aprende a identificar ese pensamiento que aparece, puede pararlo. Y decir, bueno, quizás cometí estos errores, quizás no hice esto bien, pero puedo aprender y puedo mejorar esto. Esto no hace que yo sea insuficiente. Entonces, aprende a construir una narrativa mucho más sana, alternativa a estos pensamientos. Ahora, en el caso tuyo, Inamar, por ejemplo, en tu experiencia clínica, ¿es recurrente este tipo de afección? Sí, yo veo muchos pacientes que tienen ansiedad, que sufren de ansiedad. Entonces, el pensamiento recurrente durante el episodio de ansiedad y fuera de un episodio de ansiedad es una de las características típicas. Entonces, si hay mucho pensamiento recurrente, como dice José, del no ser suficiente, también hay pensamiento recurrente de que algo va a pasar mal. ¿Sí? De una percepción de que algo no va a funcionar. Y eso sigue y sigue y sigue en la cabeza. ¿Cómo es un estado de ansiedad? Un estado de ansiedad es un estado constante de preocupación. ¿Sí? Es un estado que está pensando en el futuro, ¿no? De que algo malo va a pasar en el futuro. De hecho, es cuando ya del miedo, cuando ya no podemos controlar el miedo y ya esto se vuelve un estado constante, ya está muy relacionado con la ansiedad. Entonces, la persona siente que no va a poder con algo, con una situación o está viviendo un momento estresante y eso le genera ansiedad. Este se siente abrumado, siente que no tiene las soluciones para poder afrontar un problema. ¿Y cómo sale de eso, Inamar? Digamos, a mediano plazo, a largo plazo, es necesaria la terapia. ¿Sí? La terapia es parte del proceso que te ayuda a entender por qué yo estoy en un estado de ansiedad o cualquier estado mental en el que esté. Al momento, para poder salir de esos pensamientos recurrentes, puedes desviar tu atención, puedes desviar tu atención en otra tarea. Puedes también, la meditación es buena porque al final te ayuda y te ancla en el momento presente a través de la respiración. Entonces, eso al momento también ayuda. También ayuda, por ejemplo, en este tema de la inscripción, fijar tu mirada en un punto visual fijo, porque eso ayuda y empezar a buscar los detalles de ese punto en donde estás fijando tu mirada. ¿Por qué? Porque es una manera de distraer tu mente también. Entonces, ya la distraes del pensamiento recurrente. Estos son al momento. Pero si no queremos que se sigan repitiendo los pensamientos recurrentes, necesitamos ir a terapia. Ya. José Miguel, eres terapeuta de pareja y sexólogo. En la relación de pareja, ¿cómo se da un pensamiento de estos rumiantes? Lo digo porque estaba pensando, por ejemplo, en los celos. Eso sería un ejemplo de ese tipo de pensamiento cuando queda la idea obsesiva con relación a la pareja. Completamente. Sí, los celos es un tipo de pensamiento recurrente. Los celos parten de una desconfianza, de una falta de confianza en donde yo creo o que mi pareja no es digna de confianza, entonces me va a traicionar, va a buscarse a otro, o que yo no soy digno de ser amado. Entonces, va a encontrar a alguien mejor que yo. Y vuelve a aparecer ese pensamiento común. No soy suficiente para mi pareja. Ella va a encontrar a alguien mejor. Entonces, aparece otra vez el control, como mecanismo compulsivo para rebatir esos pensamientos. La compulsión muchas veces acompaña a los pensamientos obsesivos o recurrentes. Trato de generar conductas para paliar esa angustia, la angustia que me da este tipo de pensamiento. ¿Y cómo se superaría en el caso puntual de la relación de pareja? Se trabaja en estas inseguridades, ¿no? En revisar, por ejemplo, si hubo realmente una traición en algún momento, o hubo mentiras, una herida en la relación, como en el caso de las infidelidades, bueno, se trabaja en sanar esas heridas en la relación, y en que la pareja que fue infiel, haga lo necesario también para ayudar a superar esto. Sea más clara, transparente, y que ambos vayan construyendo esa salida. Si estamos hablando de una inseguridad interna en el paciente que tiene heridas del pasado que está trayendo a la relación, pues se le acompaña a sanar esas heridas y actualizar su agrave emocional, ¿no? Todo lo que está viviendo en el presente, poder vivirlo desde ahí y no desde esa historia pasada. Inamar, dijiste, nos diste algunos recursos para poder superar un estado de ansiedad puntual, pero dices, después, si eso se repite, hay que ir a terapia. Bien, ¿una persona puede liberarse por completo de pensamientos rumiantes o hay alguna característica de tu personalidad que te hace que constantemente caigas en esto? Ok, sí, por ejemplo, claro, yo estoy hablando de una persona que tiene pensamientos recurrentes, ¿tiene síntomas de ansiedad? Sí, se puede en terapia deshacer esos pensamientos recurrentes a través de la conciencia y sobre todo entendiendo la raíz de por qué están esos pensamientos recurrentes. Por eso es que vamos a terapia, para entender la raíz. Ahora, sí hay ciertos trastornos que pueden hacer que sea muy más difícil ese tema del pensamiento recurrente. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo ya es un poco más difícil. Ahí a lo mejor, dependiendo del nivel, también había que entrar con la medicación, con apoyo de un psiquiatra. Entonces, dependiendo de qué tipo de trastorno, sí, claro que ya va a ser más difícil. ¿Tú qué opinas, José Miguel? Sí, es así. Hay trastornos como el que mencionó Inamar, como el trastorno obsesivo compulsivo, algunos trastornos de personalidad, que ya son conductas más ancladas. Y lo que se ayuda es que el paciente, tanto con la medicación que proporciona el psiquiatra como con el acompañamiento terapéutico, aprenda a regular estos pensamientos y a tener una vida más estable. Hay otros funcionamientos que tienen raíces, a veces en heridas de la infancia, en situaciones traumáticas, como por ejemplo el estrés postraumático. Yo he trabajado con pacientes que han estado en situaciones de guerra. Entonces, aparecen estos pensamientos, aparecen estos pensamientos a partir de un estímulo. Entonces, estos pacientes, pues, con terapia, van mediando estos pensamientos y van soltando, y como decía, actualizando la situación emocional en la que he estado. Fíjate, Ana Black, la extraordinaria artista plástica y caricaturista, nos escribe, el despecho es el gran detonador de pensamientos rumiantes. ¿Tú qué opinas, José Miguel? Sí, sí, y a mí me gusta la palabra despecho, porque fíjate, nos sitúan en un pecho que se ha roto, está fragmentado, nuestro corazón se fragmenta, y Antonio Damasio, un neurobiólogo, que justamente debate un poco este pensamiento de Descartes, de pienso, luego existo. Antonio Damasio decía, siento, luego existo. Él decía que la neurobiología precede al pensamiento. Entonces, justamente cuando nuestras emociones están heridas, están movilizadas por un despecho, por una ruptura, pues eso va a movilizar toda nuestra vida y la manera en cómo estamos relacionándonos con el mundo. ¿Y cómo superas ese pensamiento rumiante del despecho si estás despechado porque la persona se fue o porque la perdiste y no la vas a recuperar, porque eso no depende de ti? ¿Cómo se supera ese pensamiento rumiante en ese caso? Todo el duelo parte de aceptar la pérdida, ¿no? Para poder soltar, es aceptar que esa persona ya no va a estar, que esa relación, que esos proyectos, que ese vínculo que construimos con metas, sueños, ya no va a estar, ¿sí? Una de las cosas que, como decíamos con los pensamientos rumiantes, que nos encarcelan más, es la incapacidad de soltar el pasado, ¿sí? Es querer editar el pasado, es querer que esto no sea como fue y eso no nos permite avanzar. Entonces, parte de vivir el duelo es soltar y sentir las emociones que eso acarrea. A muchos pacientes me dicen, es que ya no me quiero sentir triste, es que ya no quiero llorar más. Pero bueno, eso forma parte del proceso. Tengo que llorar la pérdida, ¿no? Sí. El tiempo se nos vino encima. Entonces, Inamar, te voy a dejar la palabra de conclusión, por favor. Gracias, César Miguel. Sí. El pensamiento recurrente, veámoslo así, es una vía de escape. Es decir, hay una dolencia emocional y está buscando una vía de escape para poder sacarlo, ¿no? Entonces, el pensamiento recurrente, lo que hay que hacer y ayudarle es darle esa vía de escape a través de la terapia, a través del diálogo, a través de la escritura. Pero eso tiene que salir. No se debe guardar. Porque si se guarda, más bien le damos gasolina al pensamiento recurrente para que se vaya intensificando y haciendo más gaste. Muy bien. Inamar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Gracias a José también. Gusto. José Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer. Lo agradecido también. José Miguel Valera, psicólogo clínico, terapeuta de pareja y sexólogo en Caracas e Inamar Cabrera, psicóloga, especialista en desarrollo de inteligencia emocional en Ciudad de México. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos hasta Bilbao, allá en el país vasco para conversar con la doctora Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra sobre la eventual negociación entre el gobierno de Maduro y el de los Estados Unidos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos a Bilbao. Allí está la profesora Carmen Beatriz Fernández. Carmen Beatriz, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, encantada de estar contigo y tus oyentes como siempre. Carmen Beatriz, tengo entendido que a partir de hoy se reúne el gobierno de Nicolás Maduro representado según él por Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez con el gobierno de Biden. No sabemos quiénes por parte del gobierno asisten a la reunión ni dónde se da esta reunión. En primer lugar, nos tomamos en serio la reunión. ¿Qué puede ocurrir allí? Sí, varias cosas muy interesantes, ¿no? Varias cosas interesantes y distintas de otros procesos preliminares. Acabo de leer en Infobar que va a ser por internet, es una reunión presencial y dicen que va a ser el representante del consejero, un consejero de Biden, un consejero nacional de Biden y Paco Palmieri, el embajador, el doble embajador, ¿no? Y en efecto, los Rodríguez, Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez por el gobierno venezolano. Llama la atención esto, este anuncio de Maduro, porque normalmente los acuerdos de Qatar habían sido como que mucho más sigilosos que los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados habían sido un poco más públicos y los acuerdos de Qatar, de hecho, yo no tenía idea de que existía un compromiso por escrito en Qatar y Maduro anoche o ayer habló de un compromiso escrito de Qatar, ¿no? Entonces, es llamativo que Maduro lo anuncie, que lo anuncie evidentemente en el medio de una campaña a un mes de escaso del 28 de julio y que llame a cumplir esos acuerdos firmados, ¿no? de Qatar. Esta reanudación además se da en el medio de la campaña norteamericana, ¿no? Que no se puede perder de vista tampoco, ¿no? Donde resbalones, digamos, en la administración Biden respecto a este tema que termina siendo un tema muy sensible, pueden ser costosos, ¿no? Entonces, bueno, varias cosas ahí dignas de análisis, ¿no? Mucho de lo que se dio antes lo determinó este señor Juan González, que ya no está en la administración ni va a sentarse allí. La ausencia de Juan González, ¿de qué manera puede suponer un cambio real? Habida cuenta, por ejemplo, que se entrega a Alex Saab por iniciativa de Juan González, que creyó en que realmente si él entregaba a Saab, Maduro iba a cambiar, iba a cumplir y Maduro nunca cumplió nada. Sí, Juan González era un buen interlocutor del gobierno de Maduro o tengo la impresión o uno tiene la impresión de que el gobierno de Maduro y Jorge Rodríguez en particular sentía que Juan González era un interlocutor con el que se sentían cómodos, ¿no? Yo creo que ahora se sienten menos cómodos pero pueden sentirse aún menos cómodos con las perspectivas que se están viendo tanto en la campaña norteamericana como en lo que está pasando en Europa, ¿no? Recordemos que también Borrell que es otro actor político muy relevante con el que Maduro y la nomenclatura no se han sentido del todo incómodos está siendo sustituido por una señora que llaman la Dama de Hierro la nueva Dama de Hierro que es de la línea dura digamos de la línea más dura de la Europa del Este anti-Putin que se llama Caja Callas y entonces digamos que las perspectivas hoy de una probable victoria de Trump más este cambio en Europa hacia una línea también más dura podrían estar presionando a la nomenclatura y al madurismo a sentarse con estos interlocutores del Departamento de Estado con los que tienen unos canales abiertos y que son unos canales que nunca se han cerrado de hecho no se han cerrado del todo pese a que Maduro haya dicho ayer que tenía mucho tiempo llamándolo y tal lo cierto de gente que está más o menos informada de lo que está pasando es que esos canales siempre habían estado abiertos o semiabiertos a ver uno cuando se sienta a conversar con alguien a negociar entre comillas es porque voy a pedir algo yo voy a tener que dar algo a cambio así funciona todo en la vida uno sabe que quiere Maduro Maduro quiere el levantamiento de sanciones sobre todo las sanciones individuales y por supuesto dinero está urgido de dinero ¿qué puede pedir a cambio Estados Unidos en este mes electoral? Bueno creo que pueden pedir a cambio que las elecciones lleguen a feliz término ¿no? pese a que tenemos un calendario electoral y tenemos una elección fijada para el 28 de julio sobre el ambiente pesa la incertidumbre y el presentimiento de una sorpresa desagradable ¿no? recordemos estos precedentes con la judicialización de las elecciones ¿no? esa espada de Damocles que de vez en cuando el propio oficialismo se asusa o hace o asoma como un fantasma allí en la elección ¿no? la espada de Damocles sobre la tarjeta de la unidad por ejemplo Estados Unidos puede pedir perfectamente ese llegar a feliz término pero además también cabe la posibilidad de que Maduro esté y tendría todo el sentido del mundo que Maduro esté también pidiendo por sus posibilidades por aumentar sus posibilidades de salir bien parado en el peor de sus escenarios ¿no? es decir Maduro tiene aparte de las sanciones petroleras que se están renegociando aparte o las sanciones individuales Maduro en particular tiene un un cartel de se busca sobre sus hombros ¿no? ¿cuál es cuál es el peor escenario para Maduro Carmen Beatriz bueno el peor escenario para Maduro es que pierda las elecciones el 28 de julio y que haya una respuesta institucional desde desde las debilitadas instituciones del estado venezolano particularmente la fuerza armada que le exija salir del poder ¿no? entonces evidentemente eso eso marcaría el comienzo de una transición pero en las transiciones muchas veces no es tan importante que un partido gane o pierda sino lo más importante es lo que yo tomador de decisiones puedo perder ¿no? o sea ¿qué va a pasar conmigo si 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 esta gente llega al poder? es la pregunta quienes se hacen todos los días la nomenclatura y que se hace todos los días quienes están en clarísimo riesgo de perder el poder claro claro Carmen Beatriz muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy gracias a ustedes Carmen Beatriz Fernández es profesora en la Universidad de Navarra nos habló desde Bilbao el reloj indica 10 y 33 minutos las noticias de este momento en Conexión Radio ¿qué noticias tenemos en este momento Flor Alicia? Bueno César imágenes de satélite mostraron supuestas bases chinas de espionaje electrónico en Cuba una nueva construcción está a solo 70 millas de la base de la Armada de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo sugirió un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales mientras que otros dos sitios incluyen grandes antenas parabólicas la Habana y Beijing están desarrollando vínculos cada vez más estrechos en materia de defensa e inteligencia informó The Wall Street Journal aprovechando la proximidad de la isla caribeña al territorio continental de los Estados Unidos para espiar comunicaciones electrónicas desde bases militares instalaciones espaciales y transporte marítimo China también está expandiendo su influencia en otras partes de América Latina en particular con un enorme megapuerto en Perú mientras que su aliada Rusia ha enviado fuerzas navales como sabemos incluido un submarino nuclear a Cuba y ahora pues los buques que están en Venezuela los barcos que están en Venezuela caramba gracias Flor Alicia vamos ahora a Londres allí está Francisco Carballo profesor de política en la Universidad de Londres Francisco muy buenos días muy buenas tardes por allá muchas gracias por atendernos gracias César Miguel un gran placer escucharte mañana el Reino Unido va a elecciones ¿qué se elige mañana? pues es curioso en buena medida lo que se elige es deshacerse de un gobierno que lleva 14 años en el poder con distintas encarnaciones distintos primeros ministros pero que deja un país bastante dañado entonces más que otra cosa lo que se elige es sacarse al partido conservador de encima y votar por un partido laborista que no ofrece demasiadas alegrías a los votantes pero la gente está dispuesta a darle su confianza a ver si puede mejorar la situación del día a día de los ciudadanos ¿qué espera puntualmente el ciudadano británico el súbdito británico? yo supongo que lo que espera es tres cosas la primera es una mejora en el sistema universal de salud en los últimos años se ha deteriorado bastante un sistema que es uno de los ha sido históricamente uno de los más fuertes de Europa entonces eso sería quizás la primera cosa la segunda que mejore la educación que también ha estado en crisis desde los niveles básicos hasta la universidad y la tercera me parece es el asunto de la inmigración por buenas y malas razones es parte de la conversación que hay hoy día en el Reino Unido y muchas muchas personas sienten que los niveles de inmigración son demasiado altos y que el país no puede absorberlos ahora en el tema migratorio es un problema en Europa y eso ha hecho que el elector se incline hacia la derecha ¿verdad? hacia los candidatos conservadores ¿en el Reino Unido va a ocurrir exactamente al revés? sí sí no dos cosas una el el partido laborista en en el está hoy liderado por Keir Starmer que es un nombre del establishment inglés es el viene de ser el procurador general de la nación es una gente que llegó al partido a deshacer digamos la influencia de la izquierda en el laborismo y que está presentando una cuestión un programa muy de centro incluso en ciertas cuestiones como migración y seguridad bastante rígido y algo autoritario y por otro lado habrá que ver cómo le va a la extrema derecha una de las cosas que sabemos es que los conservadores les va a ir muy mal en la elección de mañana pero basta saber si a la derecha de la derecha le va bien y podría ser una posibilidad sobre todo en el norte del país y cómo se va a integrar el gobierno a partir de mañana cómo se integraría cómo cómo es el proceso el proceso es que el partido que llega al poder tiene que ganar por lo menos 326 escaños en la Cámara de los Comunes se calcula que el Partido Laborista debe ganar 484 más o menos mañana así que va a tener una mayoría sobrada para gobernar y el cambio de poderes en Inglaterra en el Reino Unido es muy rápido y a finales de esta semana Keir Stammer debe estar ya en el número 10 de Downing Street y cuáles serían las primeras medidas de este señor Stammer es una muy buena pregunta yo supongo que va a tratar de hacer dos cosas por un lado enseñarle a los mercados que su gobierno no va a hacer cambios radicales que pongan en duda la estabilidad financiera del país y por el otro lado darle a los ciudadanos una aprobada de lo que piden que es como te decía antes sobre todo una mejora en el sistema de salud una mejora en la educación y probablemente algo en relación a la migración y a la seguridad durante el gobierno el largo gobierno conservador ocurrió el Brexit y bueno les tocó la pandemia y todo esto si tuvieses que hacer el balance Francisco que fue lo más negativo de esos 14 años o lo más difícil a ver lo más difícil fue el Brexit de la pandemia sin duda y supongo que la inflación que vino después de la invasión rusa en Ucrania pero yo te diría que el balance hay que dividirlo en tres partes la primera es que el gobierno conservador entró después de la crisis del 2008 y puso en práctica una política de austeridad mucho muy agresiva esa política de austeridad creó grandes déficits en el sistema de salud en los gobiernos locales en la policía en el ejército y nunca logró reactivar la economía del todo es decir el crecimiento que debió de haber venido cuando se limpiaban o se saneaban las finanzas públicas no llegó después la segunda parte del gobierno conservador es el Brexit son los conservadores quienes empujaron por el Brexit y tampoco salió es decir las promesas de que después del Brexit se iba a comerciar con el mundo que iba a haber un crecimiento acelerado que iba a ser una especie de Singapur en el mar del norte no llegó ya Francisco muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy un placer hasta luego José Miguel gracias Francisco Carballo es profesor de ciencias políticas en la universidad de Londres nos habló desde la capital británica hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar de Amazon Amazon está cumpliendo 30 años de qué manera nos ha cambiado la vida antes y después de Amazon esto es en conexión por éxito 107.1 FM en Miami esta noche a las 9 en TVV Network tendremos análisis semanal con Carlos Acosta Carlos va a hablar de las elecciones del 28 de julio en Venezuela transición o crisis abordará el tema con los periodistas Jesús Rivero Bertorelli y con Gabriela Perozo esta noche a las 9 análisis semanal con bueno Fred McDowell falleció el 3 de julio de 1972 a los 68 años uno de los grandes de ese blues duro y elemental 61 Highway Amazon cumple 30 años de qué manera nos ha cambiado la vida la existencia de Amazon podríamos hablar de antes y después de Amazon en nuestras vidas vamos hasta Barcelona allá en España la Barcelona Mediterránea para hablar con el profesor Enrique Bernard Farreras Team Lead of Retail and Market Places en Rocket Digital él es experto en todos estos temas del mercadeo Enrique muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy muy buenos días por aquí muy buenas tardes por allá así es César buenas tardes un placer poder compartir este ratito con vosotros qué tanto nos ha cambiado la vida Amazon Enrique bueno primero hay que entender que Amazon como bien decías ya lleva 30 años haciendo en el año 94 como una un site un espacio donde se vendían libros y poco a poco ha ido evolucionando hasta el conglomerado de empresas del que resulta ahora así que es cierto que gracias a todos los sistemas que han estado generando toda la experiencia de compra porque no olvidemos que su gran foco el gran foco de Amazon es la civilización ¿no? cómo hacer que un cliente que un comprador repita compra y que esa compra se ejecute de la manera más rápida más cómoda más fiable para ellos vamos hablando de Amazon dime cuando comienza Amazon ¿cuál era la idea inicial? bueno aquí habría que preguntarle directamente a Jeff ¿no? porque nadie nos lo nadie nos lo podría decir pero yo que también comparto algo del espíritu emprendedor ¿no? es crear un ecosistema cubrir una necesidad ¿no? que había en ese momento y en el en el concepto del negocio era yo le puedo llevar esto al cliente este producto este libro al cliente sin que el cliente tenga que moverse así es ¿y dónde estuvo la revolución? la revolución sobre todo estuvo primero poner al cliente en el centro y satisfacer todas las necesidades ahí es donde donde está el gran diferencial evidentemente el canal seleccionado es decir el poder vender a través de de internet también fue uno de los grandes de los grandes cambios ¿no? estamos hablando de que 94 era un momento bastante incipiente en ese en para este tipo de negocios y la competencia prácticamente era era paupérdico entonces a partir de aquí y haciendo bien las cosas han llegado hasta donde están claro en el año 94 no es decir ya estaba internet sin internet no es posible conseguir este tipo de negocio pero es que a partir de amazon y de este tipo de negocio internet adquiere un valor completamente distinto así es de hecho siempre a mí me gusta decir que la competencia o abre camino o te fustiga por detrás y en este caso amazon vino abriendo camino ya ahora el hecho de que yo no tenga que ir a la tienda ¿verdad? uno lo ve acá en 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 con las grandes tiendas por departamentos esas son las que están condenadas a muerte creo que solo queda un Sears Redbook en en la ciudad de Miami por ejemplo y antes había en todas partes ¿por qué amazon acaba con con ese retail con esa venta? ¿dónde estuvo el el elemento? yo no considero que que amazon acabe con el con el retail sino que abre una nueva forma de vender ¿de acuerdo? y es las empresas las que se deben adaptar a estos nuevos modelos de compra de hecho siempre cuento esta anécdota la la librería donde yo de pequeño compraba estampas cromos pasó migró su modelo de librería y venta de dulces y venta de cromos para niños a una juguetería que vendían exclusiva a través de amazon es decir modificó su modelo de negocio para adaptarse a esta tendencia entonces cualquier persona puede vender a través de amazon cualquier empresa puede vender a través de amazon no obstante es un ecosistema muy competido y es un ecosistema muy profesionalizado entonces no vale con me pongo a vender y ya está sino que tengo que ir acompañado de la mano de un profesional claro y prácticamente ahora uno lo que hace es buscar directamente en amazon lo que va lo que quiere lo que necesita sea el producto que sea desde una lata de cacahuates de maní hasta el libro de moda o la película en fin así es de hecho los últimos estudios comienzan que el 55% de los compradores digitales prefieren buscar producto a través de un marketplace como por ejemplo amazon frente a los buscadores tradicionales como puede ser google yahoo claro como como es la logística de funcionamiento de amazon enrique perfecta o y pereficiente en este punto la verdad es que no es perfecta porque al fin y al cabo aún estamos generando una serie de residuos estamos generando todo es optimizable siempre evidentemente pero si que es cierto que hoy pedimos algo y si no lo tenemos en unas horas lo tenemos al día siguiente como tarde por lo tanto es un proceso hiper eficienciado que además esto como comentaba abre camino a que el resto de empresas pongan dentro de adjuicio su propia logística y dices que yo quiero mi estándar de calidad es de amazon para arriba a ver tenemos que son una gran cantidad de amazon ya es una gran cantidad es como un conglomerado de opciones y de empresas ¿cómo ha crecido eso? bueno nuevamente poniendo al cliente en el centro y poniendo la oreja en las necesidades de las personas ¿no? al principio se detectó el nicho este que estábamos comentando sobre el tema de libros luego poco a poco el marketplace ya no fue tan vertical sino que se fue generalizando ¿no? entrando en nuevas categorías luego también empezaron a abrir nuevas líneas como por ejemplo servicios adicionales como logística luego empezaron también con amazon web services temas de servidores y ahora ya estamos en el punto de desarrollo de inteligencia artificiales y demás incluso amazon tiene sus propias marcas de productos fin y a cabo es escuchar a la audiencia y ofrecer aquello que requiere que necesita ahora se expande entonces tienen ya supermercados de alimentos hacen películas se meten en hollywood alexa así es ¿a dónde van a llegar? hasta donde quieran básicamente y más que nada hasta donde nosotros queramos o digamos que necesitamos al fin y al cabo es una empresa que tiene muchísimos recursos muchísima información de nuestros hábitos de compra de nuestras preferencias a la hora de escuchar música de nuestras preferencias a la hora de ver seriales y demás entonces si detectan entiendo que como una empresa que es si detectan que hay una necesidad que pueden cubrir con éxito lo van a hacer inteligencia artificial ¿de qué manera lo están usando? ¿a dónde va? en primer lugar y el modo más claro es en todos sus algoritmos de búsqueda ¿no? cómo nos ofrecen aquellos productos en sus marketplaces en sus sites para ofrecernos aquellos productos que nosotros necesitamos o queremos en base a nuestros gustos preferencias histórico luego también a nivel logístico ¿no? cómo han optimizado toda la cadena logística y automatizado luego también sé que están haciendo investigaciones que es en el ramo de la salud en el ramo financiero y demás no tengo demasiado detalle tampoco pero sé que se están metiendo en estos puntos ¿en salud? ¿hacia dónde? la verdad es que no tengo demasiada información como comentaba sobre el tema de salud pero remontándome a lo que comentaba antes si cualquier empresa detecta que hay un nicho donde puede ofrecer valor donde puede dar respuesta con sus recursos evidentemente va a entrar y tengo entendido está entre los grandes empleadores más o menos cuántos empleados tiene Amazon Enrique 1.3 millones a nivel global grande sin lugar a dudas sí Enrique te agradece quiero estar en su departamento de nóminas Enrique muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy muchas gracias a ti un abrazo abrazo Enrique Bernal Farreras profesor universitario experto en todos estos temas digitales nos habló desde Barcelona son las 10 y 55 minutos En conexión fue una producción de Floralicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general Mario Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón y ante el micrófono era